No paro de pensarte, una obra de arte tu eres Y aunque duelen tus recuerdos los guardo Para no olvidar tu piel Preferí guardar tus fotos pa' soñar contigo Cantiga, en mi galería Es algo que no puedo tener pero puedo recordar En mi galería, eso todo aquello que fue pero enloquecerá Y acabaron esos días, no pudo funcionar y ya no hay vuelta atrás Solo quedan fotografías, en mi galería Y es que todavía tengo tu primera foto Con esos shortsitos de verano todo roto Aún recuerdo que de una quedé como loco De repente un momento nos llevó al otro Pero qué dilema con el corazón roto Que aún no puedes superar tus fotos El móvil para mí se ha vuelto como un tesoro Donde guardo tus nudes, no los borro Sé que parezco loco Porque no te supero Cada día te pienso Estoy que ya no duermo Sé que no estoy mejor que siempre te estalqueo Le doy like a tus fotos Porque aún te quiero En mi galería, eso es algo que no puedo tener pero puedo recordar En mi galería, eso todo aquello que fue pero enloquecerá Y acabaron esos días, no pudo funcionar y ya no hay vuelta atrás Solo quedan fotografías Solo quedan fotografías En mi galería, eso es algo que no puedo tener pero puedo recordar En mi galería, eso es todo aquello que fue pero enloquecerá Y acabaron esos días, no pudo funcionar y ya no hay vuelta atrás Solo quedan fotografías En mi galería, eso es algo que no hay vuelta atrás Tengo cientos de recuerdos de todo lo que vivimos Todavía tengo el video y esa fotografía Siempre hicimos buena dupla practicando a lo intensivo Y es que yo extraño tanto morderte esas malguitas Tengo un mix de los viajes a la playa La foto de la noche en la montaña Y ni hablar de los días en la sabana Si hasta los buses de fondo de pantalla Paradójico el momento en que nos hicimos eternos Y luego con un solo clic pueden irse los momentos Carlos Bracho De Rockstar Bra En mi galería Dani, Dani, Dani G En mi galería En mi galería Martin Ball En mi galería En mi galería Que mix